Si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo No entregarías tu paz y tus años, tu alma y tu cuerpo A una persona que no te merece Que cuando quiere se desaparece y te enloquece con mentiras Y tú le crees al estúpido ese Ay, si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay, si tú supieras que con ese idiota estás perdiendo el tiempo Ay, si tú supieras Dime que tú quieres pilas o rosas al final del cuento Ay, si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay, si tú supieras que con ese idiota estás perdiendo el tiempo Ay, si tú supieras Si tú supieras, si tú supieras Si tú supieras Dime que quieres las espinas o las rosas al final del cuento Ya wey, beba solo falta que tú te me atrevas Tente ya conmigo y hagamos la prueba Princesa No habrá manera que no habrá manera que otro como yo te quiera Prefieres las rosas o las espinas Prefieres veneno o la medicina Yo te traigo rosas, bebé Ay, si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras que con ese idiota estás perdiendo el tiempo Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras Dime que tú quieres pilas o rosas al final del cuento Ay, si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay, si tú supieras que con ese idiota estás perdiendo el tiempo Ay, si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Dime que quieres las espinas o las rosas al final del cuento Prefieres la rosa o las espinas Prefieres veneno o la medicina Yo te traigo rosas, bebé Alguien que no te valora no es digno de tenerte el momento No, porque esa hora... No te valora no esnte que sanidad tue futuro Están los jugukajes en el momento Tu comprueba Ya nos pones Delcussion Osotras Los Sky Los Piños Se stujera La vida La vida Chegada Tú supieras Lasc гоacha ¿Cómo te dice?